si os digo que son las 8 y 23 de la tarde aquí en madrid y que el mi billete de avión tiene que haber salido a las 13 40 como os quedáis y que estoy completamente solo cuando veníamos aquí una burrada de ellos vale os pongo un contexto empezamos en asturias para que el despegue de putísimo chill sin que nos jodiesen en asturias tranquilamente mariscalín y yo todo en orden mira os dejo para que veáis como despegó mariscalín y lo que más complicado el despegue ahi va ahi va uy uy cuidado ahora que va en un velo acelera eh no te lo dejo tranquilo va tranquilo que ya va para arriba esto bueno igual no contaban con el tu peso eh aquí en cola no como 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 uy la barriga uy la barriga mira ahora si vamos a colir ahora si vamos a colir ahora si vamos a colir mira que guapo aquí ahí se ve ahí se ve San Juan de la Arena ala a un largo no se mueve tanto esto tú yo con la altura macho esto da no sé que mirar para abajo puta madre vengan esto está vibrando mucho eh me jode se lo hay estoy en normalo lo han tornado eh Del avión ni me enteré, macho Según despegamos, sobe y despertamos en Madrid El viaje perfecto, no hubo problemas, listo Muchas no Bueno, chicos, salud y suerte Salud Lo demás, cómprase todo La última Y nos vamos Yo soy un fino En copa siempre ¿Visteis los argentinos como vano? Sí, sí, sí Están calientes, chaval Su madre ¿Qué nos están llamando nosotros? ¿Qué es esto, Gallo? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Uey? ¿Qué quita la ventera? Eloy González ¿Uey? Ya estamos a tope ya, Manex Diego Noveira ¿Uey? Hernán Veras, por favor Por favor ¡Gol! ¡Malala! ¡Españale! Con los riscos de los favorecidos ¡36! Que quedáis en tierra ¡Toma por culo! Bien, a ver, viendo el directo con anuncios chavales ¡Monecizando! Escuchen, que vamos a gastar mucho dinero, les entres tan muy cari ¡Hay ajar! Bueno amigos, ya no se empiecen a a cachear Nos vemos en Qatar, amigos ¡Vamos! ¡A tope! Aquí va la delegación, que sepáis que estamos todos aquí ¡A topes! ¡Venga! ¡Un abrazo! En fin, esta fue la última foto del mariscal listo para embarcar, allá atrás llega el labio de Qatar Airways, más contento que otro poco todos felices, pero evidentemente yo iba a quedar en tierra por lo que os comenté todo lo que habéis visto ahí, pues era un poquitín la previa, ¿no? Unas terveces y tal ¡Retomamos, va! Que nota ni el mariscal, no os engaño Mariscal todo ahora mismo, volando rumbo rumbo Doha y yo solo en Madrid no pude volar con ellos, tíos me echaron para atrás, no me dejaron embarcar por un fallo en la en la aplicación de la tarjeta Jaya y el visado, para que lo entendáis pues como el pasaporte, ¿no? para entrar en el mundial y no me dejaron entrar al país por un error que ponía en donde el pasaporte en lugar de poner pasaporte la palabra pasaporte, dos puntos y los números del pasaporte, pues ponía tarjeta de viaje, digamos, travel card o algo así, y por eso dijeron que no podía volar ¿surrealista? para mí sí pero, y la normativa que tienen con esto que al mínimo error en la comparación pasaporte con Jaya no te dejen volar entonces me quedé solo aquí hoy hablé con Qatar más tiempo que el que pueda hablar con la moza casi arreglando 100.000 historias y ahora, pues son eso las 8.23 y tengo el vuelo en teoría a las 10 si no pasa nada si no pasa nada muchos tres, tío, muchos tres tengo al pobre paisano volando para allí completamente solo bueno, completamente solo no va Corbus, va Afonso va Pablosky, va Alguacil va gente, ¿no? pero, entendéisme, el paisano que lo saco de la cuenca y lo dejo solo por Doha y yo la verdad que bastante estresado porque, joder, es que no no hay algo que haya sido culpa mía, ¿sabes? a la hora de preparar todo esto y un fallo de la aplicación, del programa del tío que puso en vez de pasaporte número de travel, de eso es una auténtica locura pero bueno, a ver el primer vídeo de esta serie de de blogs diarios la verdad que empieza fuerte, ¿eh? quedándome yo solo y llegando, bueno, pues llegaré a Doha a las 6 de la mañana o... sí, no sé cuándo llegaré a las 7 de la mañana de allí no sé cuándo llegaré bueno seguimos pa bingo bueno, si no me dejas un like ya con esto no sé ¿eh? ¿cómo era lo que decíais? no, no, todo ventajes, ¿eh? en business en business me metían lo que pasa que como no había sido un business en el de las 3 pues dije, no, espero el de las 8 para ir en business, ¿o? claro claro que sí ¿eh? ay... pues sí me habían jodido pero bien y aquí estaba yo esperando saber si podría ir yo al mundial o no mientras tanto mi padre cruzando medio mundo y la aventura continuaba yo no sé chavales ahora hay un buen momento porque dejéis un me gusta y opinéis en comentarios hasta este punto como lo veis igual alguien se toma todo esto a coña no sé lo que te digo pero escucha que cayó la noche que estoy solo que no tengo escondido a mariscal detrás de... ¿eh? ¿estás detrás? no, puta o sea, no estoy solo, tío es por Madrid y es lo que hay y es lo que puto hay y ahora me quedé en 7 horas de avión después de haberme levantado hoy a las 6 de la mañana bueno, nada y es lo que hay venga funcionando esa puta madre ay y sí por fin lograba embarcar en el vuelo la verdad que el final fue feliz todos contentos ya os digo que tuve toda la tarde colgado del teléfono de emails auténtica chiflada un estrés de la hostia llamando a Qatar llamando a María Santísima la moza envenenada mi ma chiflando mi tal pobre hombre volando solo pa doja imaginaos el percal, eh bueno al final salió todo bien aunque os enseño pues mis jardines que nos dieron ahí en el avión para eso para dormir en la mitad y tal que dormí poco porque iba todavía muy nervioso iba bastante atacado reventado cansado a la muerte pero muy mal a gusto por todo como había funcionado y nada al final pues eso llegamos a Qatar aterrizamos bien en la pista nos coge unos autobuses en el intercambio luego el bueno el registro de llegar también etcétera todo el proceso todo el protocolo estoy una fanzón que hay que se ve desde allí y nada hasta aquí el primer episodio del viaje de Qatar bueno episodio 0 lo llamé porque ya es solo el viaje que ya tiene su historia así que si te dejes un like y te suscribes y comentes de puto chill lo de comedia ya eh te puedo ver que para que 2022 entonces arriba eh si te voy a quedar con dios eh cada gol cada gol lo que te abro es pedir jajaja 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 m jajaja jajaja jajaja